Ni un perro ni un gato, le dijeron el papá y la mamá a Clementina. Y como Clementina es una niña muy obediente, volvió a casa con un león. Clementina saca todos los días al león para que haga sus necesidades afuera. No es fácil enseñarle a un león a que haga sus cosas en la calle. Como buen gato grandote que es, él prefiere un gran cajón con arena. Después de afilarse las uñas en los árboles y en los semáforos, el león aprovecha para hacer algo de ejercicio. No vale la pena gastarse el dinero en comprar comida especial para leones. El león se alimenta solito. Él mismo va a la carnicería a hacer la compra. El carnicero, un hombre muy valiente, deja que el león se sirva lo que él quiera sin pedirle ni un solo centavo. Igual que el carnicero, los vecinos del barrio se portan genial con el león. Cada vez que se sube al colectivo, todos le ofrecen su asiento. Cada mañana los transeúntes juegan un rato con él. Y mientras, se olvidan un poco de sus problemas y del trabajo. Pero el león no se pasa todo el día jugando. No. Entre otras cosas, le encanta la música. Y sobre todo, jamás se olvida de visitar al papá de Clementina que está recuperándose en el hospital desde el día que le pisó la cola al león. El papá de Clementina está muy conmovido de que el león no se haya enojado por lo de su cola. El león se lo pasa de maravillas jugando con los amigos de Clementina. Pero cada vez que juegan a las escondidas, desaparece un niño. Las mamás y los papás de los niños desaparecidos van a la casa de Clementina con la esperanza de encontrarlos ahí. El león, como buen psicólogo, les resuelve todas sus preocupaciones. Primero los amigos y ahora se esfuma todo el mundo. ¡Pero qué manía! Así no podemos jugar a las escondidas. Por eso, Clementina y el león deciden jugar ellos dos solos. ¿Puede encontrar a Clementina? El león se ha ganado una deliciosa merienda. Y Clementina acaba el día con sus amigos. ¡Qué alegría volver a verlos! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Le dijo el papá león a sus cinco cachorros. ¿Os ha gustado el cuento, hijos míos? Sí, papá, a mí me ha encantado. Pero, Jope, qué final más triste. Sí, pobre niña, decían los cachorritos. Y otro hermano dijo, pues a mí me ha dado mucha pena el león. ¿El león? Dijeron el resto de los hermanos. Sí, porque a partir de ahora el león solo podrá comer comida especial para leones. Y colorín colorado, ahora sí, este hermosísimo cuento se ha terminado. Y hasta acá este hermoso cuento de hoy que se llama Los leones no comen pienso, que fue escrito e ilustrado por André Bouchard y editado por Edelvives. Y ahora voy a mandar unos cuantos saluditos muy especiales. Ya mismo un beso gigante para Isabela, que tiene cinco años, que vive en la ciudad de Córdoba, Argentina. Me vio en el teatro y es fanática del canal. Isa, querida, beso enorme y enorme abrazo de oso y otro saludo especial para el papá Javier. Un beso gigante para Juana, que tiene siete, y Clara, que tiene cuatro. Las dos viven en la ciudad de Mendiolasa, Argentina, y también les encantan los cuentos del canal. Juana y Clary, beso gigante, enorme abrazo de oso. Y un beso especial también para la Abu Zule. Otro beso gigante para Vera, que vive en Rosario, Argentina, que tiene seis años y que también es fanática de los cuentos del canal. Vera, querida, beso gigante, enorme abrazo de oso para vos también. Y por último, le tengo que mandar un saludo muy especial a Ivo, que acaba de cumplir siete años, a Enzo, que tiene cuatro, y a Margarita, que tiene tres. Los tres viven en Córdoba y son fanáticos también del canal y miran todos los cuentos. Así que, beso gigante y enorme abrazo de oso para los tres y un beso especial para la Abu Azu. Tantísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Si les gustó el cuento, lo pueden compartir. Se pueden suscribir al canal si todavía no se suscribieron. Y si tienen ganas de comunicarse conmigo, me buscan en las redes por los cuentos de Nico. Beso gigante, enorme abrazo de oso para todos y nos vemos en el próximo cuento. Chau chau.